Este 15 de mayo se celebró a nivel nacional el Día del Profesor. En Barranca Bermeja hay docentes que ponen su vida en servicio a la educación, pero también, en medio de la pandemia por la COVID-19, han tenido que enfrentar una lucha con esta enfermedad, como es el caso del profesor Luis Enrique Rodríguez del Colegio Técnico Superior Industrial, quien libró una batalla por 12 días en una unidad de cuidados intensivos. Desde que empezó la pandemia, en marzo del 2020, yo estuve muy juicioso, cuidándome mucho, pero en diciembre tuve un episodio, se me murió una hermana en Medellín y debí desplazarme hasta Medellín. Y en ese trayecto, ir y venir, no sé en dónde, la verdad es que no daría a decir qué parte exactamente, me contagié del virus y llegué aquí a la casa en la madrugada del 6 de enero, muy mal, el cuerpo con dolores, como resfriado, y tanto que mi esposa me dio en esa circunstancia y una vez arrancamos para la clínica. Me estuve intubado en la clínica San José durante 12 días. Supe que estaba en una clínica, que había tenido una batalla contra el virus y que afortunadamente, gracias a la misericordia de Dios, a las oraciones de mis compañeros, de mis amigos, de los conocidos, de mi familia, aquí estoy contando la historia. Luego de salir victorioso de esta unidad de cuidados intensivos y consciente de que tenía una nueva oportunidad, el profesor Luis agradeció a Dios y a quienes rogaron por su recuperación. Ahora motivado, decidió recibir la vacuna contra esta enfermedad y tener una nueva esperanza. Hoy vine a vacunarme, eso para mí significa ser responsable conmigo mismo y ser responsable con mi entorno familiar y social. Me trae una esperanza de vida, yo amo mucho a mi familia y pues esto lo hago para seguir compartiendo con mi familia. El profesor Luis hace el llamado a la responsabilidad y a quienes ya pueden vacunarse, hacerlo como un acto de amor en la sociedad.